Ya estamos con el entrevistado, voy a saludar a Fran Ruiz Barlet, que es actor, director, compositor argentino. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, tratando de hacerme cargo de todas esas denominaciones, pero... Pero están correctas. Son correctas, son correctas, sí. Bueno, hace un tiempo largo ya que estás en Montevideo, porque fuiste parte, estuviste participando de Margarita, que es la serie que están haciendo acá en Uruguay. Sí, sí, un viaje hermoso realmente. Bueno, en principio yo siempre digo que Cris Morena piense que puedo ser un personaje protagónico de una serie de ellas. Esa es toda una invitación, casi diría, del universo. Pero sí, la verdad que fue una cosa muy hermosa y estar acá en Montevideo ya desde julio es también una experiencia muy linda, muy recordable. ¿Ya terminaron la serie o siguen grabando todavía? No, ya terminamos la serie hace creo que tres, más o menos tres semanas. Así que bueno, ya apuntando todas las armas a esta obra que es el Juego de Inicios. Bueno, sobre eso te quería preguntar, contanos de qué se trata, cuándo van a estrenar. Bueno, el Juego de Inicios es una obra que escribí hace dos años más o menos, que está hace dos años allá también en Argentina, que realmente por suerte le está yendo súper bien. Es una obra de género de terror, creo que ahí es donde aparece quizás la nota distintiva de este proyecto. Es una obra que realmente invita a los espectadores a transitar un estado emocional de miedo y de sugestión muy lindo. Y con el plus, que me parece que fue muy interesante la propuesta de Diego Sorondo, que es el productor, de poder hacerla acá con actores uruguayos y actrices uruguayas, lo que es realmente una experiencia muy hermosa poder hacer un casting acá en Uruguay. Y bueno, desde ya que estar trabajando con un elenco brutal que le recomiendo a la gente que venga a conocer. ¿Cómo fue el proceso ese para el casting, para elegir los actores y adelantarnos un poquito del elenco? Bueno, una aventura en principio porque quizás allá cuando hago casting en Argentina, no deja de ser un ambiente grande, pero uno se conoce, claro. Y acá era realmente todo novedad. Así que fue muy hermosa una experiencia también, como imagino que ese temor que siente uno cuando hace un casting, también estaba de mi lado, de ver cómo funciona haciendo un casting en Montevideo. Y bueno, la verdad que se armó un elenco bárbaro con un grupo de chiquilines, como le dicen acá, que muy talentosos y que de verdad que siento que es distintivo algo de ver un teatro que es, entre comillas, es un teatro independiente con materia prima montevideana. ¿Cuándo va a ser el estreno y qué expectativa tenés? El estreno es el 18 de enero en el Undermovie, que invitamos a la gente a que venga. Y te diría que con la expectativa más bien puedo hablar del deseo. Y siento que deseo con mucha convicción que el público nos acompañe, que pueda venir a ver realmente esta alternativa, que creo que una de las cosas que hizo que funcionó en Argentina es que es un teatro que no convoca solo a gente que le guste el teatro, sino que también convoca a gente que le gustan los planes raros. Esto es un plan raro, realmente a mucha gente le pasa cuando digo que es una obra de género terror que, como dicen, no sé si alguna vez vi, claro, o no vi o de qué se trata, cómo puede ser una obra de terror. Me parece que la distinción está justamente en eso, es una experiencia muy linda como espectador que vos te sientes ahí a ver la historia de este grupo de amigos y cómo levemente empiezan a introducirse en un descenso muy severo. Creo que es muy linda de poder compartir con la gente. Bueno, muy bien. Así que invitamos a todos los que se quieran acercar a ver esta obra, el juego Inicios en el Undermovie. Y ya vi que tiraste chiquilines antes del cierre. ¿Se te pegó alguna otra palabra de acá de Uruguay? El ta, ponele. El ta no, pero me gusta el merece y el que más me gusta es el bien de bien. Muy bien. Bueno, bien de bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Volvemos con ustedes. Bien de bien, Nadia. Muchas gracias.